Lo que a continuación vas a escuchar es un hermosísimo compendio de decretos de nuestra amada Connie Mendes, que nos dejó como valioso legado para poner en práctica su enseñanza y experimentarla en el laboratorio propio de la vida diaria. Cada uno de ellos han sido seleccionados y ordenados con especial cuidado. Para ofrecerte un verdadero regalo al cual puedas acudir cada vez que lo necesites, escúchalos con frecuencia hasta que penetren a lo más profundo de tu ser. Ahora, toma una respiración profunda y relájate. Yo soy Espíritu Divino. Yo soy Hijo de Dios. En Dios me muevo. Vivo y tengo mi ser. De modo que no temo. Estoy rodeado por la paz de Dios y todo está bien. Yo no temo a la gente. No temo a las circunstancias. No me temo a mí mismo. Pues Dios está conmigo. La paz de Dios llena mi alma y no me puede rozar siquiera el temor. Yo no temo al pasado. Yo no temo al presente. Yo no temo al futuro. Porque Dios está conmigo. El eterno Padre es mi morada y más abajo están los brazos eternos. Nada me podrá tocar jamás que no sea la acción directa de Dios mismo. Y Dios es amor. Dios es la sabiduría infinita. Y esa sabiduría es mía. Esa sabiduría me guía y me dirige. De manera que no puedo cometer errores. Cristo en mí es la lámpara a mis pies. Dios es la vida infinita. Y esa vida es mi providencia. Mi suministro. No puede faltarme algo. No puedo carecer de nada. Dios me creó. Dios me sostiene. El amor divino ha provisto todo. Ha provisto todo. Una sola mente. Un solo poder. Un solo principio. Un Dios. Un elemento. Está más cerca de mí que mis pies. Más cerca de mí que mis manos. Más cerca de mí que mi propia respiración. Yo soy la radiante, brillante presencia de Dios. Sin limitación. Sin tiempo ni edad. Sin impureza. Y sin imperfección. No hay dificultad que no se pueda vencer con suficiente amor. No hay enfermedad que no se cure con suficiente amor. No hay puerta que no abra el suficiente amor. Ni abismo que pueda zanjar el suficiente amor. No hay muro que el suficiente amor no derrumbe. Ni pecado que el suficiente amor no redima. Ni abismo que la vida. Yo soy. Manso y humilde de corazón. Yo soy la riqueza. La alegancia. La alegría y la felicidad. Yo soy uno con el Padre. Yo soy Dios en acción. Todo lo que deseo, lo deseo en armonía para todo el mundo y de acuerdo con la voluntad divina. Bajo la gracia y de manera perfecta. Gracias Padre, porque me has oído. Mi mundo contiene todo. No falta nada en la creación. Gracias Padre, porque me has oído. Bendigo el bien en cada situación de mi vida. Y quiero verlo. Gracias Padre. Todo poder me ha sido conferido en la mente, en el cuerpo y en el espíritu. Por lo tanto, niego la apariencia de toda afección física. No la acepto, ni para mí, ni para nadie. La única verdad radica en el espíritu. Y todo lo inferior se amolda mi palabra al yo reconocer la verdad. En nombre de Jesucristo que nos autorizó. Decreto. Que yo y todos somos vida. La vida es salud, fuerza y alegría. Gracias Padre, porque me has oído. Yo no hablo, ni permito que se me hable, nada contrario a la perfecta salud, a la felicidad y a la prosperidad. Yo le hago sentir a todo ser viviente, que lo considero valioso. Yo le busco el lado bueno a todo lo que me ocurre, y a todo lo que veo ocurrir a otros. Yo olvido mis errores del pasado. Yo sigo adelante hacia mis mayores triunfos. Yo no tengo tiempo para criticar a los demás, ya que paso tanto tiempo mejorándome. Yo perdono todo, todo lo que necesite mi perdón. Absolutamente todo. El amor divino llena mi corazón. Y todo está perfecto. Niego toda apariencia de escasez. No es la verdad. No la puedo aceptar. No la quiero. La abundancia de todo es la verdad. Mi mundo contiene todo. Ya todo está previsto. Todo dado por un padre de todo amor. Solo tengo que reclamar mi bien. Señálame el camino, padre. Habla, que tu hijo escucha. Mi mundo contiene todo. Y no es verdad que yo pueda carecer de lo que necesito en ningún momento. Espiritualmente, lo que necesito está conmigo. Y reclamo la apariencia material porque me hace falta para mi materia en este momento. Voy a pensar que Dios me lo quiere dar. Que Dios solo está esperando el momento para darme la sorpresa. Gracias, padre. Que hoy todo está cubierto. Gracias, padre. Quémoi. Mira,